Hoy estamos iniciando la Parashah Sva, que es la segunda Parashah del Libre de Bajikra y vamos a sentarnos, Barujasen, estamos en la Tijilam Efraimita Barakel, ubicados en la ciudad de Cali, frente al Aproductora Reforma vía La Fonda, para las personas que de alguna forma quieran visitarnos, el correo de nuestra quejilam es quejilam Efraimita Barakel, vamos a ponerlo aquí, aquí está, este es el correo nuestro, quejilam Efraimita Barakel, arroba gmail punto com. La Parashah, es la Parashah Sva, que significa ordenar o orden, es un mandamiento, una mesva, se escribe Zain y la Va, Zain Va, perdón, Sadi, Sadi Va, perdón. Y el libro de hoy es Bajitra, capítulo 6, del 1 al capítulo 8, verso 36, La Haptara, es el libro de Yerriyahu, o Jeremías, capítulo 7, del 21 hasta el capítulo 8, verso 3 y capítulo 9, verso 22 y 23. La Brija Dacha, es Matityaus, capítulo 18, verso 22, Romini 8, 10 y Ebrim 10, del 6 al 11. Dice la Torá de la siguiente manera. Y le dijo el Eterno a Moshe, ordena a Aron y a sus hijos diciéndoles, este es la ley del holocausto, permanecerá encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, con el fuego ardiendo y el cohen vestido con túnica de lino y calzones de lino sobre su carne, quitará las cenizas dejadas por la combustión de los holocaustos y las pondrá a un costado del altar. Se quitará su vestimenta sagrada y se pondrá otra para llevar las cenizas fuera del campamento, a un lugar limpio y el fuego del altar seguirá ardiendo y no se apagará. El coheno sacerdote encenderá sobre él leños todas las mañanas, dispondrá sobre él los holocaustos y hará quemar sobre él la grasa de los sacrificios pacíficos. El fuego perpetuo arderá en el altar y no se apagará. Y luego la Torah habla, Baruchasen, de las diferentes korbanot que se presentan en el Miskam. En el capítulo, esta es la parte relacionada con el libro de Baikra o Levítico. Y vamos ahora a la Haktará en el libro de Isayahu. En el libro de Isayahu, vamos a mirarlo. Baruchasen. Dice de la siguiente manera. Isayahu capítulo 7, vamos al verso 21. Así dice el Eterno de los ejércitos en el ojín de Israel. Agregad vuestras ofrendas a vuestros sacrificios y comed carne. Porque yo no hablé a vuestros padres ni les ordené en el día en que los saqué de la tierra de Egipto con respecto a ofrendas o sacrificios, sino que esto les ordené diciendo, Escuchad mi voz y yo seré vuestro lojín y seréis mi pueblo, y andad en todo el camino que yo os ordeno para que todo os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propios consejos, es decir, en la obstinación de su corazón, malvado, retrocediendo en vez de avanzar, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Misraín a este día. Y aunque yo mandé profetas a todos mis siervos enviándolos con tiempo y a menudo, no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio, obrando peor que sus padres. Y dirás todas estas palabras a ellos, pero ellos no te escucharán. Los llamarás, pero ellos no te responderán. Por lo tanto, les dirás, esta es la nación que no ha escuchado la voz del Eterno su eloquín, ni ha recibido corrección. La fidelidad ha perecido y está cortada de su boca. Córtate el cabello y arrójalo. Alza una lamentación sobre las altas colinas, porque el Eterno ha rechazado y abandonado a la generación de su vida. Por cuanto los hijos de Yahudá han hecho todo lo que es malo a mis ojos, dice el Eterno. Han puesto sus cosas detestables en la casa donde es invocado mi nombre para proponar. Bien, Baruj Hacén, este es lo relacionado con la parte de la Haftará. Y ahora vamos a mirar ¿Qué tiene que ver ahora con el libro de Matiteado? Vamos al libro de Matiteado. En el capítulo, en el capítulo 18. Y vamos a leer un verso que ya por nosotros es conocido, pero yo quiero que lo leamos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Dice Matiteado, capítulo 18, verso de Dios, de la siguiente manera. Voy a leer un poco antes para que completamos el sentido. Verso 21 dice, Entonces se le acercó Keipas y le preguntó a Adón, ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano si pega contra mí? ¿Hasta siete veces? Díjole Yeshua, no digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Muy bien. Y en hebreo, en el capítulo 10, en hebreo, vamos al libro de Hebrín, esta parte es importante en razón a que se ha malinterpretado el sentido de la Torah y pareciera que los corbanos, los sacrificios presentados o establecidos por el Caos Barocú no tuvieran razón de ser, estuvieron mal hechos según la interpretación que hacen, en la traducción de Shaulam. Voy a leer desde el verso 5. Por lo cual, entrando en este mundo, dice, No quisiste sacrificios ni ovulaciones, pero me has preparado un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no lo recibiste. Entonces yo dije, Heme aquí que vengo en el volumen del libro que está escrito de mí para hacer, o el ojín, tu voluntad. Y el verso 11 dice así, Mientras que todo sacerdote asiste cada día para ejercer su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Este, hablando de Yeshúa, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del ojín, esperando lo que resta hasta que se han puesto sus enemigos por escabel de sus pies. De manera que con una sola ovulación perfeccionó para siempre a los santificados. ¿Ok? Vamos a leer un poquito acerca de esto, que era la vida para que podamos entender el propósito de la parashah. Entonces, la idea de fondo es mirar en esta parashah, ¿va? ¿Cuál es el propósito de los korbanot, de los sacrificios? Porque cuando llegan a las... Esa es como una continuación de la primera parashah que va a entrar de este libro. Y muchas personas llegan a este lugar, a este momento de la parashah y no les gusta a veces leer mucho el texto porque les parece un poco aburrido. Les parece que se repite un proceso y aquí el Eterno está hablando de varias cosas. La primera que yo quiero hacer énfasis es por qué vienen los korbanot, cuál es el propósito. Recordemos algo. La primera cosa que nosotros debemos mirar es que ya para esta época el Kadóvaro ha dado las instrucciones precisas acerca de la Torá, se le ha entregado la Torá en el Mundo del Sinai, tanto la Torá oral como la Torá escrita a Moshe. Pero también ha instaurado la manera, recordemos, cómo se tenía que construir el Miscán por agenda del encuentro, cómo eran las vestiduras de los kojanín, mira aquí están las vestiduras de ellos, y también las vestiduras del kojanín, que está aquí. Aquí en esta foto se representaría de pronto a Moshe y eso sería el vestido de los kojanín sencillos y ese sería, ya ustedes conocen los lugares del Miscán, el lugar santo, el lugar santísimo en la parte de acá, las cuatro coberturas que tiene este lugar y todos los elementos que hacen parte del Miscán. Entonces, recordemos una parte interesante y es que el Kadur Barujú deseaba o desea el propósito de la Torá, todo el propósito de la Torá es que el Kadur Barujú quiere morar en medio nuestro. ¿Cuál es la razón? Ya hemos hablado en la paracha pasada acerca del Shabbat, él estableció las fiestas, estableció la Torá, estableció cómo debemos relacionarnos los unos con los otros, etcétera, etcétera. Y ahora viene a hablarnos de los Korban, la palabra Korbanot, perdón, la palabra Korbanot es el plural de la palabra Korban, lo vimos ya en la paracha pasada, ¿verdad? Y el Kadur Barujú nos está hablando ahora de esos Korbanot y aquí están los Korbanot, los Korbanot, significa la palabra de sacrificio es la palabra Korbanot y la viene de una raíz que es Kirud y esa palabra significa acercarse. Aquí nos encontramos con todos los Korbanot y el sacrificio Ola, El Minha, Selamí, Hatada, Shani, Mía, o el de la ofrenda, el de la gracia, el de la gratitud. Decíamos en la paracha pasada que el mundo está en una pandemia, en una pandemia que moral, ¿recuerdan? Esta es una pandemia moral donde la gente busca sus propios beneficios porque hay un ego muy grande al punto que hoy día incluso se habla de una pandemia pero de orden moral donde la gente no respeta al prójimo, no se respetan a sí mismo, no respetan al creador, la gente por salir en Facebook y tener cantidad de personas que le sigan o que hayan reproducciones, matan a los animales, torturan a las personas, a los animales y demás y hay una situación muy complicada hoy día de respeto por el prójimo y por sí mismo y hacer creador pues más. Entonces, esta situación es lo que trae por ejemplo los resultados que estamos viviendo hoy en día. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de la cantidad a nivel mundial, de los problemas tan serios que existen, producto de quién? Del hombre mismo, del egoísmo del hombre por querer tener más, por querer ser una potencia más que la otra, ¿verdad? Por dominar los unos a los otros y de todo eso tener viviendas económicas. Entonces, el Kadu Barujo frente a este hecho vamos a, para entender esto nos va a hablar hoy, bendito sea la vida acerca, nos habla acerca de los korbanos, de esos korbanos que vimos en la parasha pasada. La pregunta es ¿qué relación tiene eso con nosotros? ¿Qué es eso? ¿Por qué el Kadu Barujo nos va a hablar ahora de los korbanos en este momento? Para poder entender la parasha nosotros tenemos que entender cómo funciona el mundo. ¿Cierto? Para entender esto y que no se nos vuelva aburridora debemos entender cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros. La primera cosa que tenemos que decirles o que debemos reconocer es que nosotros vivimos en un mundo paralelo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo paralelo. número uno así como aparece aquí. Lo que es arriba es abajo. En principio era una completa unidad. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el derechí? Digámoslo así como lo vimos en la parasha pasada también. Cuando el hombre estaba en el gran edén había una completa unidad y gracias al pecado del hombre empezó a darse que el proceso de la creación del universo y esta creación como una creación dual, una creación donde hay un positivo y un negativo y eso es la parte que quiero que tengamos presente. Cuando el creador formó al hombre ¿verdad? Formó a un ser que era compuesto, era positivo y negativo. Entonces, ¿cómo funciona realmente el mundo en el cual nosotros vivimos? Nosotros existimos bajo estos parámetros. Tenemos un mundo ¿verdad? Aquí está más clarito. Un mundo que funciona de esta forma. Un polo positivo y un polo negativo y una resistencia para que haya luz. Ya lo hemos dicho en algunas oportunidades de haber un polo positivo y de haber un polo negativo y en la mitad hay una resistencia. Por eso Yeshua siempre decía donde hay dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy en medio de ellos. Ese es un principio en el cual en el cual el Cado de Barujo funciona. Funcionamos de esa manera. Todos los enlaces químicos de las moléculas se dan de manera tridimensional. En tres columnas por eso en la parte de acá aparece la columna derecha que es la columna de la misericordia la columna central que es la armonía y la columna izquierda. Entonces esta es misericordia esta es la central que es la de armonía y esta es la izquierda o la de rigor. Entonces si ustedes miran por ejemplo en el capítulo 1 del Beretship ustedes se dan cuenta que el Cado de Barujo solamente se habla de la creación a través de quién? De Elohim. No aparece el nombre Elohim no aparece solamente Elohim y la palabra Elohim en Gematría vale 86 que es igual a qué? A la naturaleza ustedes de pronto ya conocen. Entonces este mundo fue creado bajo este rigor bajo el rigor y por eso en este mundo cuando Adán y Jabba fueron expulsados del gran Edén se le dijo al hombre ¿Vaja qué? Vas a consumir el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque venía un mundo hostil esta tierra son un mundo hostil y todo funciona en forma de tríada aquí están de tres columnas la segunda cosa importante que hay que tener presente es que nosotros no somos físicos somos físicos y espirituales el alma el hombre como tal es la unión de lo de arriba con lo de abajo es la unión de esto y por eso es que existe el Maginari ahora van a entender por qué es la unión de la parte de arriba con la parte de abajo eso solamente se podía hacer donde la parte espiritual con la parte física eso es uno de los milagros de la creación del dictador Barujú nosotros somos seres que no solamente somos físicos somos seres que somos espirituales y esa es una cosa que hay que tener presente porque la gente no lo sabe o no lo entiende de esa manera la gente se levanta ¿verdad? y desde que nacen desde pequeños nos enseñan a nos dan un paradigma de estudiar para luego prepararnos para luego estar trabajando tener una profesión y de esa manera pues poder tener digamos comunidades y ir mejor en el medio en que estemos y la gente todos nos volcamos ¿a qué? a conseguir a conseguir para llenar la parte física y a veces nos olvidamos que hay una parte espiritual resulta que por el pecado del hombre por el pecado del hombre en el Gran Edén hubo una separación de la relación con el Cadol Barujú el pecado rompió digamoslo así el pecado rompió esa relación de Had que había con el Cadol Barujú y se generó una partición de este mundo fue partido aquí vamos a mirar si de pronto lo podemos hacer este mundo se partió hubo una separación y esa separación generó desde el Gran Edén generó que digamos así hubiese un abismo entre esta parte aquí digamos el mundo superior el mundo superior que sería este el mundo superior donde viene el Creador etc etc esta es la Tierra ¿verdad? y hubo una separación esta digamos que es la Tierra esta sería la Tierra esta que está aquí y aquí hubo que una separación un abismo entre los dos este concepto de unidad se termina estos son los planos de la existencia de la parte de arriba donde es la parte de Axilus la parte de Binah y Exira y Asiyah ¿cómo se entiende aquí en el hombre? la parte de Axilus sería toda esta parte de aquí arriba toda esta parte de aquí arriba es donde está Kete donde está digamos así nuestro Abba ¿estamos bien? es en la parte de arriba hablando de la Cefirot y luego la única conexión que hay y esta es la parte de las de Yesira que serían las seis las seis Cefirot que están aquí que sería el mundo de Yesira y luego viene el mundo de Asiyah que es el mundo físico el mundo de Yesira es el mundo de las emociones recordemos esto las emociones la parte almática la parte de las emociones ahí más o menos pues es que esto que escribía así queda muy complicado la verdad ese es el mundo de las emociones aquí tenemos Aeset Yegurá Férez Nexá Jod y Yesosa nosotros vivimos nuestra parte almática del mundo espiritual nos guiamos es por esto usted decide dependiendo de las cosas que le producen bienestar es más bueno aquello que le produce bienestar así lo que le genere bienestar no sea bueno por ejemplo el drogadicto le genera bienestar la droga y para él la droga es buena aunque la gente le diga que es mala él no lo entiende así porque eso le genera el bienestar para el ladrón robar es algo bueno para él porque no tiene que trabajar cada vez se coge el dinero eso le genera que bienestar la manera como lo hizo no importa mucho para él no le interesa es un medio una forma de supuestamente ganarse la vida entonces toda la gente funciona bajo este parámetro y esta es la parte que hay que restaurar ¿por qué? porque hubo una separación entre lo de arriba con lo de abajo y esto último es el mundo de Malhut que es la tierra digamos la acción de estamos que es Asia esta es la parte de abajo donde nosotros vivimos donde nosotros nos movemos entonces todo el proceso que tenemos nosotros que hacer realmente ¿cuál es? es lo vimos en las parachapas ir de aquí hasta llegar hasta hasta donde está Binah que es donde vienen los milagros y la bendición ¿en dónde? en Binah ya lo vimos en la paracha pasada de Binah ¿dónde queda Binah? aquí este es Binah entonces todo el propósito de la Torah es que el K2 quiere tener unidad ¿acá arriba con quién? con el hombre y por eso fue que el K2 estableció un Miscan una tienda del encuentro por eso fue que el K2 estableció esto un Miscan para ahí se la Torah el habitar en medio nuestro y para que usted y yo tengamos armonía para que usted y yo podamos vivir bien podamos tener armonía ¿por qué? porque todo el hombre el hombre completamente tiene un problema muy serio desde la creación como le digo volvamos a este punto desde el momento de la creación esto se rompió recuerdan lo que dijo Binah esto se rompió ¿verdad? hubo una separación y el hombre nació con esa imperfección aquí lo podemos ver el hombre nace con una imperfección esto representa el Sidra Jara el Sidra Jara es el lugar donde está el lado oscuro ¿verdad? así como hay luz también hay un lado oscuro resulta que en esta tierra hay un lado oscuro déjenme yo les presento algo antes de continuar permítanme yo les muestro algo que les puede orientar mejor ah no este no es perdón a ver a ver aquí está hay un Sidra Jara hay un mundo de luz en el veo es Or pero también hay un mundo de oscuridad muchas personas presento este 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 porque hay muchas personas que de pronto se estandarizan cuando hay un tema hablando de Torah un tema por ejemplo de estos y resulta que si ahorita lo van a mirar se van a dar cuenta que eso es Torah sino que ha sido de pronto mal interpretado o mal enseñado entonces hay una parte negativa y una parte positiva en el mundo y esta tierra digamos que este plano es gobernado ¿por quién? por el Sidra Jara se llama así Sidra Jara el Sidra Jara gobierna este plano físico por eso la gente que nace aquí nace sobre esos parámetros ser malo paga dicen algunos hacen cualquier cantidad de fechorías y no pagan cosas es decir entre más malo y tenga dinero que no tiene problema y la justicia sería solamente para unos cuantos pues a la vez este distensamiento el mundo funciona sobre el caos funciona sobre el caos y en ese sentido la bendición la misericordia el caos de la adecuada no se ve no se siente y es responsabilidad del hombre empezar a hacer ese trabajo espiritual cuando el hombre cayó ¿verdad? aquí lo vemos aquí a través de la relación que tuvo Java con el serpiente ya lo explicamos todas las generaciones todo el hombre que nacía nació en su ADN con una capacidad de hacerlo mal con una capacidad negativa esto se llama y el ser hará es decir dentro de nosotros ya venimos con una situación que es así se llama RAC que es la parte negativa y este es top la parte que es positiva entonces por eso en el ADN aquí está el ADN ya venimos impregnados de esa naturaleza Shaulo decía por ejemplo que él quería hacer las cosas buenas pero encontraba que ese es el deseo del alma usted quiere hacer cosas buenas y termina haciendo cosas malas porque usted desde que nació físicamente viene con esa ese y el ser hará en otras palabras usted ya viene con esa semilla en su ADN y entra a un mundo a un mundo en el cual también funciona se me escapa siempre aquí está perdónen aquí está a un mundo que es gobernado por el Sidra Jara ¿estamos bien? usted entra a un mundo gobernado por el Sidra Jara y aquí está el Sidra Jara el lado oscuro y en su propia naturaleza viene con esa situación por esa razón usted realmente no puede buscar del Kadosh Barujo no puede tener esa armonía que el Kadosh Barujo quiere es decir está limitado toda la sefirot o todo el deseo que hay en su alma vamos a ponerlo aquí todo el deseo que hay en su alma de poder estar en perfecta comunión con el Kadosh Barujo toda la sefirot cada sefirot tiene 10 10 sefirot dentro de ellas pero después de que hubo una separación con Java en el pecado de Adán perdón de Java y el serpiente y luego después de Adán y la parte femenina de septiembre generó este distanciamiento y todas las sefirot que aparecen todas todas absolutamente todas no están formadas por 10 sino por 7 1 2 3 4 5 6 7 les faltan estas 3 partecitas para estar completas y ese proceso es el que tenemos que hacer nosotros por eso es que cuando Israel salió de de Egipto ¿verdad? tuvo que caminar ¿cuánto tiempo? 7 semanas de 7 días que eran 49 porque si usted multiplica 7 por 7 te da 49 y el número 50 te va a dar aquí el propósito del Kadosh Barujo que queríamos ampliar esto un poquito más para que lo podamos ver bien el Kadosh Barujo lo que quería era que el hombre se tuviera que restaurar el hombre tenía que subir tenía que ascender desde este mundo hasta donde hasta Bina tenía que llegar hasta acá aquí en Bina fue entregada la Torah es decir usted no recibe la Torah simplemente porque sí usted tiene que tener un proceso interno de restauración ¿de restauración de quién? mire de restauración del nombre lo vimos en la paracha pasada ¿de restauración de qué? del nombre del nombre Yud que está representada en nuestro cuerpo y por esa razón es que se necesita de los corbanos por sí solo la persona no puede hacerlo entonces esa es una de situaciones que yo quiero dejar presente así funciona este mundo entonces hasta allí espero que haya habido claridad con relación a eso físicamente estamos y ya cuando empezamos nuestra vida empieza aquí a tomar decisiones usted tiene que aprender a saber qué decisiones va a tomar en adelante ¿verdad? qué decisiones va a tomar en adelante si son buenas top o si son razas si son negativas eso es parte de su vida esto era necesario informarle para usted poder saber por qué el K2 establece los corbanos y como dijimos anteriormente él establece los corbanos para que hubiese armonía para unir la parte de arriba con la parte de abajo unir todos los dos mundos aquí están los dos mundos unir esta parte de arriba con la parte de abajo el K2 lo que quiere es esto estemos otra vez unidos por eso es que él establece los corbanos entonces si eso está claro el K2 Barocos nos está diciendo a nosotros bueno ahora sí vamos a hablar de los corbanos ¿por qué? porque usted está separado ¿de quién? del K2 Barocos y eso hace que usted no pueda sentir la bendición la presencia ¿verdad? y que este mundo esté en un perfecto caos por eso cuando empieza la Parachá la Parachá es una orden ¿una orden de qué? de hablar de seis corbanos entonces la palabra corban como ustedes ya lo saben la palabra corban significa que acercar yo por aquí la debo tener más o menos la palabra corban como lo vimos en la pasada Parachá significa acercarnos aquí está corbanos acercar viene del verbo y aparecen básicamente seis seis corbanos ¿por qué seis y no aparecieron ocho? por lo que les acabo de explicar porque hubo una separación ¿verdad? hubo esta separación y esto de arriba quedó quedó apartado y usted lo que tiene que restaurar es esto uno dos tres cuatro cinco seis que es la manera como usted piensa como usted habla como usted decide y el primero de ellos el primer el primer corban es el primer es hola dice la Parachá que en el corban hola ese de el encendido ¿verdad? es decir cogían un corban que tenía que ser macho y ese corban lo presentaban delante de quién delante del cohen lo voy a explicarle más o menos usted ya lo leyó seguramente la Parachá pero el ritual era más como esto que cogía el corban una un animal que fuera macho podía ser un ovejo ¿verdad? y usted lo traía el caduz barocó se lo presentaba a quién al cohen al sacerdote y dependiendo de la clase de situación que se hubiera presentado entonces usted colocaba la mano sobre el animal y el animal llevaba la culpa suya el animal era colocado en el lugar de los sacrificios en el altar de los sacrificios era partido era lavado primero se le sacaba la sangre ¿verdad? se le quitaba toda la sangre se rociaba alrededor del del altar y se partía se quemaba una parte de allí dependiendo como lo digo de cuál corban era por ejemplo el corban hola este corban se presentaba delante del cabello de Arojo porque este corban era encendido completamente porque este corban estaba relacionado con el pecado digamos así el pueblo era el que redimía a toda la comunidad era se encendía completamente era el que permitía la unidad completa entre Marcur y Vina cuando se presentaban los corbanos ellos lo único que hacían era hacer esta unidad de aquí hasta acá saltándose completamente no tenían que ir de estación en estación para eso era el corbano para eso era el corbano y el corbano la tenía como fundamento cambiar el pensamiento de las personas era tenía como fundamento que dirigirse al caros nada de ese corbano la se podía comer y todo tenía que ser quemado completamente la segunda cosa es que hay otro corban que es aquel que está relacionado con aquellos actos que usted hace de manera deliberada de pronto no entendió tal cosa y usted no sabía que no se podía hacer esto y entonces usted infortunadamente lo hizo y hay que pagar eso alguien que mataba a otra persona de forma involuntaria verdad era sometido a esta a este tipo de expiación por eso la palabra jatab nosotros quitamos quitamos esta esta ale nos refirimos solamente a las consonantes la palabra jatab tiene el mismo valor de la palabra rúa dos veces rúa que es espíritu que es la manera cuando usted inhala y exhala cuando usted inhala eso que está metiendo espíritu viento a su cuerpo rúa en hebreo es viento y cuando usted exhala sale de su cuerpo que viento esos dos rúajot inhalar y exhalar tiene el valor de la palabra jatab eso que significa que jatab este corban jatab permitía al hombre restaurarse por aquellas cosas que no era consciente de sus consecuencias luego viene el corban minjá que era el que se presentaba de los vegetales de este se presentaba a los cojanín y ellos el corban simplemente tomaba una partecita y él podía participar de ella poder consumir ese dominado luego viene el corban ashan está relacionado con aquellas cosas que usted hace con culto que usted aderee sabe que está mal hecho pero lo hace ¿por qué aparece eso allí? porque usted muchas veces se ha separado el bendito sea toda la comunidad toda la gente cuando uno se tiene separado en ese punto incapaz espiritual y en su trajinar dependiendo de dónde nació de las tradiciones que hayan en la casa de la formación que tengan hay gente que dice que no cree en Dios que Dios no existe hay otros que dicen que su Dios es el dinero para otros es el trabajo para otros es el carro y otros pues infortunadamente tienen sus propios ídolos generados por la tradición religiosa que en algunos momentos se vive en todos los países entonces aun cuando la gente va a la Torah y la lee y se da cuenta de que muchas de las cosas que hacen o que dicen están en contra de lo que el Kadol Barujo o nuestro lojín estableció en la Torah aun sabiendo que no se debe hacerlo así por ejemplo el ladrón sabe que no se debe robar si usted va a la Torah se da cuenta de que no debe robar pero el roba no debe adulterar pero adultera no debe mentir pero mienta el hijo no se puede levantar contra el papá hoy día los hijos se levantan contra los padres las hijas contra los padres verdad se han dado casos donde los hijos le pegan a los papás los maltratan cuando la Torah dice que los hijos deben honrar a los padres se pueden colocar de igual a igual entonces esos tipos de situaciones hacen de que usted conscientemente quebrante la Torah y genere ese abismo cada vez mayor con el cabrón entonces el resultado de ese abismo es que no va a haber shalom voy a explicarle esto hay tres columnas hay tres columnas recuerda las tres columnas mira aquí están este es el izquierdo que es que rigor esto es rigor o juicio voy a poner aquí juicio a ver si me entienden más esto es juicio cada vez que usted comete una arbitrariedad que usted rompe el circuito ¿verdad? hace algo contra su prójimo contra sí mismo o contra el creador viene un juicio y aquí y ese juicio está en esta parte que se llama Yehura Yehura y como dijimos en la paracha pasada Yehura está manejado por un astro eso no lo pueden olvidar este es el lado izquierdo y en el lado izquierdo está el juicio que es Yehura o el rigor aquí pertenece el nombre de Elohim o Dios ustedes dicen Dios que muchas veces hablan de Dios pero no es el Dios nuestro es el Dios de la gente este Dios o esta Sephiroth que es Yehura está manejada por un astro que es Marte y Marte que es rigor es cuando alguien comete una transgresión lo único que va a esperar de esa transgresión que es juicio un problema se gana un problema en el mundo espiritual que muchas veces la gente no lo recibe de manera inmediata por la misericordia del peor pero juicio lo tiene aquel que robó a alguien aquel que mató a alguien aquel que se ilustró a otra persona aquel que mintió escúcheme bien siempre va a venir la consecuencia de eso que no crea que porque no lo vieron porque no se dieron cuenta porque se le pagó al abogado porque mintió porque le pagó al testigo porque le pagó al juez y lo dejaron en libertad entonces salió libre no señor este juicio ya se generó solo es esperar tiempo para que suceda ese es el propósito esa es la parte triste del asunto entonces si usted cree que de esa manera está tranquilo no va a tener problemas no si los va a tener ¿por qué? porque el que maneja este mundo como le dice a ustedes se llama digamos así el lado oscuro y el jefe del lado oscuro es el que usted ya conoce es el fiscal es el fiscal que le dice mire este cometió tal cosa este tal otro en este mundo en este mundo y aquí él es el juez él es el juez y él tiene la obligación ¿de qué? de cumplir con ese juicio entonces el caos barocú por eso estableció estos corban ¿verdad? y usted dice las cosas adere adere recibe su resultado eso tiene que tenerlo presente hay otro corban que es el xelamil que es el de la paz y hay otro corban que no lo coloque aquí que es el de la gratitud cuando está recibido el caos barocú una bendición una sanidad un milagro se le produjo usted está orando por algo y el que no le respondió es un sacrificio es una ofrenda de gratitud ¿verdad? que muchas veces se presenta con xelamil y por eso se confunde un poco entonces el caos barocú lo único que quiere con estos corbanos con estos sacrificios no es matar animales ya explicamos en años pasados que los corbanos eran kosher eran los únicos animales que tenían la capacidad de poder escúcheme bien con su energía pasar de aquí a que me lo veo los animales que no son kosher no pueden hacer este proceso por esa razón nosotros consumimos animales kosher para que su naturaleza haga parte de nosotros y cada día nosotros podamos empezar a hacer el trabajo de unidad de pasar de pasar de la parte de aquí de este mundo en el cual nosotros nos encontramos ¿verdad? de pasar de aquí empezar a que a subir a subir a subir a subir hasta que el eterno hace un cambio y restaura nuestra vida es necesario entonces los corbanos o los corbanos los sacrificios si son necesarios porque si no se hacen de esa manera si no se presentan esos corbanos pues no hay armonía cada vez como le digo que hay un corban entonces usted se une directamente con la parte de arriba que es el creador y por eso hay restauración entonces esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener presente muy puntual la gente hoy día no lo hace creen que eso es un juego creen que eso ya pasó y no es así no es así voy a explicarle por qué porque el corban se presentaba delante de quien en el lugar santo es verdad en el templo en el la tienda del encuentro y para ello intervenía un cohen el cohen que ya ustedes saben se encontraba en este lugar este era el cohen el presentaba el sacrificio aquí están los sacrificios que trae la gente y esta persona representa en el mundo espiritual una autoridad representa el lado derecho si usted tenía un pecado vamos a ponerlo más grande para que usted pueda entender qué es lo que sucede cuando usted traía un corban si usted está en este lado generando juicio generó una 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 arbitrariedad dijo algo que no estaba bien hizo algo que no estaba bien buscó otro lojín teniendo el caducero usted buscó otro otro dios le pareció que era mejor San Gregorio verdad porque San Gregorio usted no le cobra por una operación le pareció que era mejor las cosas rápidas usted chasqueaba yo quiero que te hace estas cosas según del brujo qué sé yo cuando usted venía arrepentido usted presentaba al Cohen y el Cohen hace parte de la columna derecha él hace parte de esta columna entonces lo que usted estaba haciendo sin saber al traer el animal al Cohen era que él estableciera esta relación él uniera esto cambiara esta energía por esta otra llamada armonía que es la columna que la columna central estamos bien cuando usted venía cuando la persona venía al Cohen el Cohen lo que hacía era generar armonía y por esa razón la persona era perdonada era perdonada esa era la función del Cohen hay una parte interesante y es que el Cohen tenía una hay un secreto ahí lo quiero reconocerlo ahorita resulta que el Cohen en sus vestimentas usted aquí lo ven tenía algo muy particular la Torah prohíbe por ejemplo mezclar semillas la Torah prohíbe mezclar lino con lana la Torah prohíbe mezclar la sangre con la leche en estos Corbanot la del Cado de Barujo prohíbe que alguien consuma por ejemplo la shang que era donde la persona podía consumirlo prohíbe que si ese Corban su sangre ha sido puesta sobre el lugar santo no se podía comer pero si no era puesta sobre el lugar santo se podía comer del animal que se había presentado tanto él como el Kohen o el sacerdote que lo había presentado pero lo que quiero decirles es que este Kohen tenía un misterio y es que la sangre la sangre no se podía consumir ni el sebo se podía consumir porque el sebo representa que la sangre representa la vitalidad del ser y el sebo representa el ser como tal ¿verdad? la esencia la estructura del ser está representada en el sebo pero ¿cuál sebo? la grasa la grasa de cubrirse la tora que cubre los riñones se cubre el estómago que cubre ese tipo de cosas esas grasa no se podía comer el vaso todo eso no se puede comer mucha gente lo hace entonces nosotros no podemos hacer eso el Kohen la parte fundamental es que en sus vestiduras dentro del miscán se encuentran con que esas situaciones donde no se pueden mezclar cosas en él se pueden mezclar ¿me comprenden? es decir se rompe la regla pero cuando está donde dentro del miscán por eso es que los elementos que utilizaba eran ocho eran ocho vestimentas o ocho objetos dentro de las vestimentas y esas vestimentas cuando él estaba ofreciendo no se podían mezclar con la gente de afuera tenía que cambiarse y tenía que lavarse por esa razón es que en el Yom Kippur y la situación relacionada con la vaca vermeja o la vaca roja hay un secreto donde dice que esta vaca roja recuerdan es para que para purificar al que está impuro pero el que está puro se impurifica ¿por qué razón? por ese hecho porque el Kohen es aquel que tiene la capacidad de que de manejar ambos lados de unir y de restaurar en él está representado eso él es el único que puede restaurar las cosas que están opuestas y cuando alguien está separado del cabez barocú alguien ha trasgredido la Torah está separado del bendito sea por más que reza y diga y cosas cosas y no hace lechugá y no se acerca al cabez barocú no pasa nada el Kohen tenía esa capacidad y por eso es que en la fiesta de Yom Kippur se presentaban dos cabritos uno para Asacer o para la parte oscura al lado izquierdo y otro para el cabez barocú que era al lado de la columna derecha ese es el secreto de Yeshúa el mausilado que él cuando muere y da su vida en el madero se rompe el velo ¿verdad? porque él venía ¿de dónde? de dos tribus él venía de dos líneas de la línea levítica por parte de la madre y la línea de reyes por parte del padre se mezclan dos corrientes que no pueden darse porque un rey no puede ofrecer sacrificio y un cohen no puede ser rey en el machía esa situación se pierde por eso nosotros somos del sacerdocio ¿de quién? de Melquisede porque Melquisede era el que tenía estas dos estas dos el que generaba armonía y traía Shalom entonces ¿qué es lo que quiero explicar concretamente? que los Kormanot que el Eterno establece tienen la finalidad de llevar al hombre a tener armonía con el Creador de llevarlo de aquí estas tres columnas tienen el propósito de este Korman de llevar al hombre de aquí hasta acá y llevar al hombre al perdón a la restauración llevarlo de aquí a la restauración ¿verdad? es llevarlo al día octavo es llevarlo al octavo y por eso es que se presentaba dentro del Miscan dentro de este lugar el propósito último es que el Creador Barujo ha establecido que la relación con él que usted tenga con él solo se puede restaurar no porque usted piense o estudie en la universidad o haya estudiado teología sino que usted haya depuesto su ser a través de la teshuá o del arrepentimiento presentando ¿qué? un colmán ante quien ante un cohen para que haya ¿qué? restauración de su tecado usted me dirá pero hoy ya no hay templo y tampoco hay animales eso fue establecido hace mucho tiempo a través del profeta Isaías cuando él dice que él le aburrió ¿qué cosa? que el Creador Barujo ya estaba ya no le gustaban ni los sacrificios que estaba cansado de la muerte de los animales ¿y cuál es la razón de eso? porque la gente colocaba una mala intención una mala cabana y hacía impropio el Corván ¿cómo así? se lo explico de esta manera permítame un segundo nomás la palabra pensamiento en hebreo a ver yo veo si está por aquí vamos a ver esta no es son los sacrificios regámen un segundo nomás regálenme un segundo yo termino de mirar aquí unas cositas antes de no, no quedó grabado bien Barujasin voy a explicar algo sencillo la palabra pensamiento en hebreo es la palabra a ver si la tengo aquí Mahashba se escribe la men la gel la shin la va Mahashba significa pensamiento pero un pensamiento es no es aceptado es no es recibido por el cabal Barujo cuando usted tiene una mala cabana ¿y qué pasaba con los Corván de entonces? que muchas personas venían a traer el sacrificio no pensando en lo que estaban haciendo sino pensando en la comida que iban a tener después con ese animal y el cohen que recibía o que presentaba el sacrificio ese sacrificio que presentaba esa comida era para él ¿estamos bien? así hubiesen varios cojamín esa comida en principio era para él porque él había presentado que el corban o el corban perdón y por esa razón es que habían turnos ¿por qué? porque el cohen vive de la presentación de las ofrendas entonces había una mala cabana tanto del cohen como también de la persona del pecador que venía a traer el corban y esa es la razón por la cual ese corban al tener una mala actitud una mala intención ese corban no era aceptado y por eso Invisayahu el cabrón dice que ya no me gustan los sacrificios ahí está mala también eso le permitió que hubiese una mala interpretación y traducción de lo que dijo Shaul en Hebreos 8, 10 y 11 ¿verdad? ¿qué es lo que dice en Hebreos? que lo leímos hoy en Hebreos capítulo capítulo a ver espérame un segundito no me quiero equivocar en el libro de Hebreos dice de la siguiente manera en el capítulo sí capítulo 10 perdón 10 verso 6 ¿qué nos da a entender qué nos da a entender supuestamente Shaul de que esos sacrificios tenían defectos y que esos sacrificios no quitaban el pecado del hombre y que por esa razón antes el caos barbó dios y los sacrificios por eso y que Yeshúa presentó un sacrificio único insuficiente y que ya usted al recibir a Yeshúa no tiene necesidad de volver a generar ese tipo de acciones escuche bien número uno ni los sacrificios eran impropios porque eran perfectos presentados por un corromano y la persona que recibía el perdón igualito como pasa hoy día era perdonado escuche bien era perdonado pero aquí tiene la situación que hay que explicar la consecuencia de su pecado se daba y hoy día es igualito Yeshúa es el salvador amén es nuestro masiva amén es el cordero amén pero no se explicó que la mala intención que tenían esas personas que presentaban los salvadores esa fue la razón que generó que el caballero no lo quisiera recibir después lo mismo que pasa hoy día la gente recibe Yeshúa verdad pero siguen que delinquiendo conozco muchos muchos religiosos que van a las comunidades religiosas católicas cristianas incluso hasta en quejilot que se colocan talí y kipá y la mujer se juega en quejilot hablan mentira siguen robando siguen ofendiendo al papá y a la mamá que se yo siguen haciendo lo que no es correcto y en vez de honrar al caduz barujo quien lo dice que en su manera de vivir lo que convierte en ese ilustración por eso leímos la parte de las ataraques y hermeyá donde el pueblo de israel con su manera de vivir y de hablar siendo llamados a honrar al caduz barujo no lo hicieron y por esa razón el caduz barujo se olvidó de esa generación entonces lo que chaulo quiere decir es otra cosa el caduz barujo no vino y es su perdón no vino a decir la para la torá del caduz barujo es obsoleta como se ha querido interpretar de ninguna manera sigue vigente con el mismo proceso y con la misma eficacia y ya no se presentan sacrificios con la oración reconoción del sacrificio de yesuda es suficiente pero significa que usted tiene que estar en armonía con el caduz barujo eso significa que usted tiene que cumplir torá que es lo que hace la gente piden perdón salen y se olvidan de lo que hicieron piden perdón simplemente por el momento en el cual que en el cual se sienten mal y no es así antes cuando se pedía perdón se llevaba el corbano se colocaba las manos se inmolaba las manos pero la persona tenía que ir a restaurar si había robado un lápiz se había que entregar dos lápices se había ofendido a su esposo o a su esposa tenía que ofrendarlo para qué para resituir el gozo del alma de esa persona hoy día el esposo ofende a la esposa o la esposa ofende al esposo y le disculpame y ya eso no es así tiene que restaurarlo tiene que darle un donativo y hay que darle un regalo si la gente fuera consciente de eso no estaría matando al esposo ni al esposo o al prójimo pero eso es lo que la Torah nos dice ese es el propósito de la Torah hay que tener un cohen para que pueda armonizar lo derecho con el izquierdo porque el cohen es el único que puede restaurar la negatividad dentro de la comunidad dentro del pueblo dentro de la familia esa era la función del cohen y por eso Yeshua venía de dos vertientes como le digo del lado de Levitas a través de Miriam y del lado de Reyes de la casa de la Judá por lado de José y nosotros como Efraimitas conocemos el principio del sacerdocio arónico pero pertenecemos a quien al sacerdocio de Melquisede sabe por qué porque hemos sido perdonados y puestos en el octavo día hay una frase célebre muy bonita que se le preguntan en Mateo 18 22 a quien a Yeshua cuántas veces debo perdonar a mi hermano recuerda y Yeshua dice hasta 70 veces sí por qué dice eso se la inventó no eso ya lo habían dicho cómo así sí Lamed en Bereshit capítulo 4 verso 24 era un descendiente de quién de Caín ¿se acuerdan? de la estirpe negativa recuerden la estirpe negativa así si me acuerdo quiere la vino que yo haya puesto aquí el ADN aquí está permítame yo le muestro esto Caín venía de esta línea negativa y él tuvo hijos pero esos hijos solamente hacían que era lo malo porque esa era la naturaleza entonces Lamed hijo de Caín ¿qué dijo? si a Caín escuche bien si a Caín lo vengan siete veces por su muerte a Lamed que era él lo vengarán hasta setenta veces siete ¿qué es lo que estaba diciendo? estaba hablando de la parte negativa estaba hablando de esto permítame estaba hablando del Sítra Jara estaba hablando de esto hasta setenta veces siete y se da el castigo para aquel que mate a Lamed es decir que en vez de subir a través de la venganza que iba a descender ¿estamos bien? iba que la persona que se metiera con Lamed en ese tiempo iba que a descender sin embargo Yeshua no dice eso porque son ¿cuántas se viró eran? siete mire una dos tres cuatro cinco seis siete son las que tienen que ascender de donde de aquí para acá entonces si alguien dice ¿cuántas veces debo perdón a mi hermano? pues hasta que él suba donde hasta vi nada ¿cuántas veces? son siete servidores hasta setenta veces siete pero no por venganza sino ¿por qué? por Techua perdonar en hebreo es Techua escribir con esto si es muy complicado bueno perdón pero es que esto si es complicado a través del perdón mejor pero lo que está haciendo usted cuando perdona a alguien es permitirle a esa persona que elevarse otra vez para llegar a donde a tener armonía con el creador aquellos que dicen que yo no perdono que el que perdona está arriba se comportan como este que está aquí vea no es del lado del cabal barujo no es del lado del cabal barujo porque nosotros si podemos restaurar si podemos perdonar a otra persona que pida perdón es permitirle que que él tenga que armonía si usted tiene problemas con alguien y le ha pedido perdón y la persona no le ha perdonado usted ya concluyó con la parte que a usted le corresponde eso es lo que tiene que hacer pero no como le he explicado yo muchas veces en la que dirá a las personas que le piden perdón a alguien pero no es capaz y lo tiene ahí al lado no es capaz de ir eso le piden perdón al creador por esa persona padre perdóname porque no puedo aceptar a mi hermano en la quejilada no puedo aceptar al more no puedo aceptar al hazam me caen al hígado perdóname señor y lo tienen al lado y no son capaces de ir a pedir perdón de eso no se trata a eso no se refiere la verdad entonces esta paracha que nos quiere decir esta paracha nos quiere decir que el que el que el que el que el que el desea su restauración desea su bendición el ha provisto todo para que usted pueda tener armonía con el es necesario que usted cumpliendo con esos parámetros establecidos pase de la parte negativa de la parte del lado izquierdo al lado derecho y eso solamente lo hace a través de un cohen a través de un corban a través de un sacrificio y en efecto hay que sacrificarse porque hoy día ya no tenemos animales claro tenemos a Yeshua pero Yeshua no está aquí como un trampolín como no está aquí como una como un pase para que usted haga y deshaga hoy sí mañana no hoy comete un pecado y mañana comete otro ah no yo le pido perdón en otras palabras como dice el que peca y resenpata eso no funciona así porque cada vez que usted ha funcionado así el que peca y resenpata está haciendo lo mismo que hacía esa persona allá con los con los sacerdotes cuando él presentaba un corban pero con una mala intención es decir no es aceptado para nada su actitud si usted cuando pide perdón de verdad no perdona y no cambia su actitud usted la palabra y la oración que hizo no le recibe de nada pedir perdón significa un sacrificio ya no de un animal pero un sacrificio de su vida de su ego de su orgullo de su altivez de su prepotencia de su arrogancia eso eso si es pedir perdón por eso yeshua cuando estuvo aquí perdonaba pecados y a unos le dijo como a los a los por a los leprosos vaya y preséntense en donde el cohen porque cuando alguien estaba leproso estaba separado de la comunidad y primero tenían que presentarse donde el cohen para que los mirara si estaban bien él los hacía alabar y al séptimo día volvían y se presentaban y si estaban otra vez bien entonces ahora se podían ir al templo antes y les dice a ellos vayan y presentan al cohen pero la mujer adultera a la que sorprendieron en adulterio que la iban a apedrear que le dijo vete y no peques más estamos bien vete y no peques más decir esta mujer tenía una buena cabana ya la iban a matar la iban a apedrear y en ese momento el cohen es y es que Yeshua ve su cabana ve que hay una verdadera cabana una verdadera intención de cambio no como aquel como esos días yo hablaba con un muchacho que fumaba droga metía droga todavía lo hace y me decía no es que yo ya llevo tres días sin fumar que bien que bueno porque yo no he visto a ningún drogadicto que deje de fumar y se muera nunca no hay una sola estadística que la droga cuando se deja de fumar mate a un drogadicto no le ponen problemas y de angustia si lo ponen a sudar etcétera pero uno lo mata no lo puede hacer y la gente en ese proceso pues va y busca y que se yo yo he visto gente sí que se mueren de sobredosis y eso mismo le digo a todo drogadicto cuando viene a andar conmigo entienda joven les digo que ninguna persona que deje de fumar que deje de meter droga se muere ninguno ninguno no he visto uno solo y si usted tiene a alguien por favor informe pero no he visto ningún drogadicto que se muera por dejar de fumar he visto como le decía ahorita por sobredosis y él me decía no ya yo ya dejé todo verdad y yo sentía de la vida que este muchacho iba a los días iba a volver a hacer ya bueno listo si eso es así no hay problema venga en una semana chaval y charlamos ya con tu papá no vino y sé que ha vuelto a caer otra vez porque no es de palabra es de conciencia no es por quedar bien hay gente que pide perdón por quedar bien con ellos mismos por sentirse mejor pero después de que salen de la quijilá vuelven a ser los mismos hay gente que en las comunidades ni siquiera desayudan entre ellos y supuestamente son hebreos o son del Señor descendientes de Abraham para eso es que Yeshua vino escúcheme Yeshua vino para cumplir con este precepto para que la gente fuera que justificada justificada delante del Kadosh Baruj Hu pero no para repartir perdones ni hostias ni ese tipo de cosas no es para eso así no es y el propósito de esta paracha es ese es una orden del Kadosh Baruj Hu que se enseñe sobre los corbanos los corbanos que la gente aprenda que está separada del Kadosh Baruj Hu por sus pecados y que el Kadosh Baruj Hu estableció el medio de la restauración con él para que nadie tenga excusa porque así como esos sacrificios en el desierto fueron perfectos y perdonaban a las personas y las restauraban también el sacrificio de Yeshua es perfecto pero así cuando se toma la ligera y cuando la gente toma las cosas por molestar por fuego y creen que porque no me viene un rayo encima hay gente que dice si estoy mintiendo que me caiga un rayo encima y están mintiendo como no ven que viene el rayo se convierte en una situación aprendida y lo dicen cada vez que pueden así como en su momento cuando alguien presentaba un corban con una mala intención no era recibido así lo presentara y lo quemaran de la misma manera todo aquel que ha recibido Yeshua pero sigue viviendo una vida de pecado separado del cabal barujo esa oración que hizo en su momento y esa decisión que tomó de buscarle Yeshua es invalidado porque para eso es la Torah y esa es la diferencia entre el cristianismo el catolicismo la religiosidad del falso profeta y lo que Yeshua estableció en la Torah porque él vino a cumplir y a cumplir los mandamientos él no vino a derogar ningún mismo ni siquiera Chabulo Chabulo no tiene autoridad para decir una cosa que han mal enseñado porque Chabulo ni siquiera estuvo con Yeshua y era un maestro de la Torah no podía ponerse en contra del cabal pero nunca Chabulo ha sido mal interpretado por los cristianos entonces mi invitación hoy es a que usted busque en su condición reconozca si está separado del cabal del pueblo y busque en Yeshua el perdón de sus pecados pero escúcheme bien no para que lo siga haciendo ni va por ahí ya no ya pedí perdón usted ya no busque la Torah aprenda la Torah y haga la Torah eso se llama hacer poder si usted está dispuesto a cambiar y a vivir como corresponde hágalo que el Eterno estará en armonía con usted pero si usted viene a pedir perdón para seguir debintiendo de nada sirve ese no es el camino y la invitación es esa es una hora del bendito sea que usted conozca los principios de la Torah y viva por ellos que el Eterno le bendiga y le guarde Shabbat Shalom